Hola, buenas tardes. Buenas tardes, mamita, ¿qué va a querer? ¿Qué vende? ¿Ah? ¿Qué vende? ¿Perdón? ¿Qué qué vende? Eh, llantas, llantas de repuesto para camiones, para... ¿Qué pregunta más pendeja a las suyas? Uy, usted, pero eso parece un aguacate. Pues que son aguacate y vigilarán puta, ni modo que fueran ataúles en cementerio, vieja puta. ¿Qué pregunta más pendeja a las suyas, vieja? Usted es de El Salvador. ¿Y usted si quiere vender? ¿Y usted es de Honduras? Yo sí, yo soy, yo soy de Honduras, vieja puta, malablada. ¿Y usted es de El Salvador? Yo sí, ¿por qué? ¿Por qué le vale pija? Veníme a preguntar. A mí me vale pija. Yo vengo a comprar, a mí no me hable así. No, que yo sé que venías a comprar, porque regalado no me venís a pedir, porque regalado no me voy a poner las tapas. Ay, lo que grosera, así no va a tener clientas. ¿Qué vende? Vija puta, cementerio aquí en la pija, montón de muertos, lo que tengo acá. ¿Sabe qué? Toma mierda. Toma mierda usted, vieja puta. Ah, no. ¿Y si quiere nos agarramos aquí? No, ¿y cómo nos vamos a dar pija, vieja puta, esta malabrada? Ay, no. Porque yo soy de El Salvador, te tengo miedo, vieja puta. No es que yo sea de Honduras y sea cagada. Para que veas, para que veas. Te vale pija, veníme a decir que vas a agarrar a pija en mi negocio, va. Pija puta, comatera. Next. Next, next, next. Díame el culo, piso una perra, malaya, boterera, mi coseco, tangozo, florido, prostituta, perra, ceboza, pisa perro, pisa gallo, pisa queco. Ay, qué vocabulario. Ay, vos que sos santa. Qué vulgar. La vieja puta, a la pija mejor. Ah, va a buscarte, va a buscarte, pija puta.